¿El gobierno que preside Pedro Sánchez se ha vuelto un tanto hermético en lo relativo a la Casa Real? No sabe y no contesta, es la respuesta que están facilitando los miembros del Ejecutivo cuando se les interpela sobre algún asunto relacionado con la monarquía. A Bascal a las diputadas de Podemos, son mujeres pero no las representan. No supieron durante largos días en verano cuál era el paradero que el rey emérito Juan Carlos había escogido para acomodarse, después de abandonar España en medio de las informaciones que hablaban de su presunto patrimonio millonario en el extranjero. Tampoco aclararon nunca los motivos por los que no se permitió al actual rey Felipe VI acudir al acto en Barcelona de la entrega de despachos a los nuevos jueces. Es una decisión que está bien tomada, se limitó a decir la vicepresidenta Carmen Calvo. El último ejemplo de la amnesia del Ejecutivo con respecto a la Casa Real sucedió a principios de este mes, según ha podido conocer el chivato gracias a una pregunta escrita que un senador realizó al gobierno. Quería conocer qué miembros de la familia real española cuentan con servicio de escolta o con la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La respuesta ha sido de todo menos concreta. El gobierno ha citado el artículo 7,1 de un Real Decreto de 1988 en el que se afirma que el responsable del servicio de seguridad del rey es el Ministerio de Interior y también de los miembros que Interior determine ni un solo detalle, ni una sola cifra sobre quién tiene escoltas o cuántos agentes hay al servicio de la Casa Real. Se ha especulado mucho sobre si Juan Carlos I mantiene en Abu Dhabi, donde está instalado personal con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!